El salario mínimo o el salario mínimo según la constitución y el código de trabajo debe ser lo suficiente para satisfacer la necesidad del trabajador y su familia, cosa que en la práctica no es así, porque hay trabajadores que su salario no le alcanza ni tan siquiera para comer. Estoy hablando de la doméstica, que en región 2 es 250 balúas y en región 1 es 275 y en algunos lugares no se cumple ni con ese mínimo, esa es la realidad. Pues aquí se habla del salario más alto de la región, se habla de 700 y algo, pero ¿de qué salario? Si aquí hay 34 salarios porque los salarios estipulan de acuerdo a la actividad económica. El salario mínimo debe ser igual para todos, la misma necesidad que tiene un médico, un profesor, ¿verdad? Lo tiene una doméstica, así que el mínimo debe ser igual para todos. ¿Por qué? Hay diferentes cosas. Pero es un tema que nosotros hemos planteado y que hay resistencia por parte de los patronos en años anteriores porque dicen que no puede ser, que eso es imposible. Además, fíjese, además déjeme hablar sobre los temas, porque la ley dice que solo se debe ver el salario mínimo del sector privado. ¿Y qué pasa con el sector público? Si cuando se aumentan los salarios mínimos, los patronos incrementan los precios. Entonces cuando el trabajador del sector público va a comprar que no recibió aumento, tiene que pagar. Y aquí no hay aumento de salario mínimo para el sector público, se tienen que incluir. La norma no lo recoge, pero es lo que nosotros aspiramos. Lo que esperamos más que todo es que se pueda dar unas conversaciones de manera responsable, de manera ordenada, como se ha hecho cada dos años. Nosotros como empresa privada, como Cámara de Comercio, hemos participado en las últimas más de cinco negociaciones, más de diez años. Y siempre se ha logrado algún tipo de acuerdo o algún tipo de cierre, digamos que responsable. Lo que queremos y nosotros aspiramos como gremio es que esto se vea de una manera muy técnica. Hay que evaluar todos los indicadores económicos a la hora de tomar esta decisión. Una decisión muy importante para la economía. Y hay que verlo, esto con luces muy largas. Hay una realidad y es que Panamá tiene el salario mínimo más alto de la región. Gracias. 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 Gracias.